Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo de Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este texto expresa lo extremadamente difícil que es describir lo inmensamente grande que son sus infinitas virtudes. El solo tratar de concentrarse en las inagotables cualidades del gran Dios creador es algo que a la vez que inunda de pensamientos de agradecimiento. Es inexpresable en el lenguaje humano lo infinito que es. Él es amor. Él es el creador de un universo sin límites. Él es el generoso proveedor de todo y suplidor en abundancia. Es el todopoderoso dador y perpetuador de la vida. El dar es la esencia de su ser divino. La generosidad es la naturaleza de su carácter. Dios da la vida, el aire, el alimento, la sabiduría, la inteligencia, el crecimiento, el progreso, el porvenir, la riqueza. El gran Dios es quien da la enseñanza, la restauración, la transformación, las virtudes, las cualidades, las capacidades. Él da el perdón, la salvación, la vida eterna, etc. Dios da todo. La generosidad se manifiesta en todo su ser. Su generosidad es dadivosidad permanente. Su generosidad es bondad sin medida. Generosidad es lo opuesto al egoísmo porque conlleva entrega y lleva a entregarlo todo sin reservar nada. Generosidad supone desprendimiento e implica con ello sacrificio. Cada hijo de Dios debe anhelar ser semejante al amoroso Padre celestial y reflejar su ser en la vida. Debe buscar manifestar su carácter en sus actos y aprender de él en forma constante. Es necesario llevar sus enseñanzas divinas a la vida diaria. Él quiere enseñar a dar. Usted cada día de su vida anhele que sea de continuo aprendizaje y práctica de la generosidad. Concentre sus pensamientos en todas las cosas que Dios le provee continuamente. Piense en aquellas que son evidentes. Reflexione en las que sin ser tan notorias siempre puede contar en ellas porque provienen del Padre Santo lleno de amor que todo lo da para que sean felices sus hijos. Deseo que sea feliz reconociendo que nada falta si se tiene a Dios de nuestro lado gozando de sus incontables bendiciones. Que el Señor le dé gozo y paz en su vida. Bendiciones.